En Jalisco hubo 25 enfrentamientos armados con civiles en los que participó la Guardia Nacional. Nuestro estado quedó en segundo lugar, después de Michoacán, que tuvo 40. Son datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, que genera información sobre la gestión y desempeño de la Guardia Nacional en específico, en la función de seguridad pública. Estos registros sirven para implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas en el país. De acuerdo con este Censo del INEGI, en 2023 Michoacán, Jalisco y Sinaloa concentraron 39% de los enfrentamientos en los que participaron elementos de la Guardia Nacional. Aunque el INEGI no desglosó cuánto aumentó en cada estado a partir de 2019, el concentrado nacional pasó de 21 a 211 enfrentamientos para 2024. Jalisco fue el que más tuvo unidades de infraestructura en 2023. Además destacó en segundo lugar por las 209 armas de fuego aseguradas. También quedó en los primeros lugares en aseguramiento de vehículos terrestres con 449 unidades. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.